¡Gracias por ver el video! 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 que es ese mago de la segunda división B, una de las personas que mejor conoce la categoría y que si lo ha fichado será por algo, uno está contando con muchos minutos en su etapa en el Alcoyano, 29 años jugador de banda, veremos lo que le puede aportar, pero yo como del caserío de Pedro Reverte me fío yo creo que si bien avalado por él va a dar un salto de calidad a Lucas Murcia Pues también teníamos la oportunidad de hablar con él y de preguntarle ¿Cómo estás sobre todo físicamente de cara a empezar a contar desde ya en los planes de Eloy Jiménez? Pues la verdad que contento porque he pasado semana y media, dos semanas muy estresantes digamos porque entre que dije que me quería ir allí y que hemos estado negociando, un tiro de la floja y bueno, por fin he podido, pudimos negociar, pudimos llegar a un acuerdo y tenía muchas ganas de venir y la verdad que todo el mundo que me ha hablado aquí me ha hablado maravillas y entonces pues deseando empezar y deseando jugar el domingo si puede ser He estado entrenando, he estado jugando, menos el fin de semana pasado porque ya dije que me quería marchar y que me quería venir aquí y bueno, la verdad que físicamente me encuentro bien así que lo que quiero al míste pues ahí estaré Y qué mejor oportunidad Germán que debutar con la camiseta de Lucán en el partido del domingo en un derbi contra el Cartagena en la condomina y con el ambiente que esperamos que se va a vivir allí Sí, un partido importante para esa apuesta de largo de Antonio Bello Vamos a ver qué detalles nos deja el jugador de banda, rápido, lo que hemos visto, jugador muy liviano Sí, hábil también, con las dos piernas le da Combinativo, como decía Eloy Jiménez, un jugador muy completo, muy en la línea de lo que es Nono, de lo que es Chavero los jugadores que además de ser rápidos, de aportar de mucha profundidad en banda también se asocian bien, un juego que es el que le gusta utilizar a Eloy Jiménez que es lo que nos ha enseñado en esta primera vuelta de temporada yo creo que casa muy bien con el perfil de jugador que busca Eloy Jiménez Pues Antonio Bello que también nos comentaba que ha tenido más ofertas encima de la mesa pero bueno, no ha dudado de ningún momento en decantarse por la más interesante o por la más jugosa para él como era la oferta que le había puesto encima de la mesa a Pedro Reverte para firmar por la Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol Yo la primera vez que hablo con Pedro Reverte fue antes de Navidad y la verdad que en el primer momento no me planteé siquiera salir al COI yo tenía otro año más firmado allí, llevaba un año, el año pasado estuve y estuve muy a gusto pero bueno, empezamos a mantener conversaciones y demás y conforme iba avanzando pues más ganas tenía de salir allí porque la verdad que no estaba del todo a gusto y por lo bien que me habían hablado aquí entonces pues sí que tenía más ofertas me llamaron pero ya había hablado con Pedro, yo le había dado la palabra y entonces decidí venir para acá y ya está Al reforzar la plantilla de Lucas Murcia para la segunda vuelta también se deduce un poco Germán, se puede leer entre líneas que ya va mirando hacia arriba, que ya es el objetivo primero de la temporada La permanencia no está conseguido, no son esos 47 puntos en los que la cifraba Eloy Jiménez pero son 41, tenía que darse una catástrofe, un caos para que perdiesen la categoría por lo tanto hay que pasar ya al segundo objetivo de este año Le quedan 17 partidos para conseguir esos 6 puntos, yo creo que le da de sobra y por el discurso de Eloy Jiménez, de Pedro Reverte, de jugadores con los que hemos podido hablar las sensaciones que ya dentro del vestuario se empieza a pensar en cotas más altas les ha costado porque han estado muchísimas jornadas y desde la primera pensando en esa cifra de los 47 puntos pero yo creo que ya hay que ser sensatos, tener los pies en el suelo no tener pájaros en la cabeza y seguir vendiendo esa moto de que el equipo estaba para pelear por mantener la categoría que sí que es verdad que es un equipo recién ascendido pero lo que demuestra es que la ambición es yo creo que ahora mismo la nota predominante en el vestuario Pues Antonio Bello a pesar de llevar nada, apenas unas horas en Murcia y unas horas en el vestuario de la Universidad Católica tienes ese discurso muy bien aprendido eso sí, siempre mirando de reojo a la zona del playoff El primer año que yo estuve en la balompédica alinense nos pasó algo similar el equipo ascendió de tercera a segunda vez fue un equipo que teníamos un equipo humilde que el objetivo era la permanencia y conforme conseguimos la permanencia el club se marcó un objetivo un poco más ambicioso que fue intentar entrar en playoff cuando entramos pues intentar quedar campeón al final pudimos quedar segundo que fue un logro y con esa idea vengo primero lograr la permanencia y una vez que se logre pues el objetivo que se marque el club intenta conseguirlo Los jugadores no son muy partidarios de definirse, de poner encima de la mesa sus características le gusta que lo hagan o bien los periodistas o bien la gente de fútbol que los conoce y que los ve cada fin de semana pero bueno nosotros le apretábamos un poco a Antonio Bello esta mañana en lo que se puede definir de alguna manera su presentación en el Lucas Murcia y esto es lo que nos decía sobre su estilo de juego Yo estoy un jugador de banda que puede jugar en cualquiera de las dos bandas aunque prefiero jugar pierna cambiada a la izquierda y bueno típico jugador de banda rápido habilidoso y que le gusta mucho un cará Pues ya veremos si debuta o no este domingo frente al Cartagena un equipo del que hablábamos antes nos metemos ya de lleno a analizar la última hora del conjunto blanquinegro primero siguen sin cobrar además el último pago la última nómina que le tenían que pagar tampoco pueden hacer frente a ella y ya eso partiendo de ahí condiciona el partido o son malas noticias para afrontar el partido Sí que es verdad que el futbolista siempre trata de evadirse de ese tipo de situaciones especialmente en el partido durante el fin de semana es complicado mantener la concentración lo que estamos viendo en los entrenamientos cuando sabes que el club todavía te debe dinero que es gente que tiene familia que tiene casas que tiene muchas cosas que pagar Sí que a día de hoy los sueldos de la segunda vez no son los que eran hace unos años que a lo mejor podías ir tirando de ahorro ahora mismo estamos hablando que a lo mejor o gran parte de la plantilla del Cartagena puede estar en torno a los 1000 euros o 1500 euros de ficha Quizá haya jugadores que sí que hayan disfrutado de esa época por decirlo así de vacas gordas como puede ser el caso de Jorge Lucas que veíamos anteriormente en pantalla el propio Ceballos pero hay otros jugadores jóvenes que supongo que entrarían en este proyecto de lleno con mucha ilusión que apostarían y que se han encontrado con estos problemas en los pagos esa gente pues como decíamos tendrá casa tendrá yo supongo que intentarán evadirse el futbolista es fuerte mentalmente o debe serlo en este tipo de situaciones ante un partido de las características del próximo domingo si no estás concentrado al 100% contra un líder de la categoría un equipo que esté invicto puedes pagar muy caro Y por ahí quizás se le puede pedir o demandar poco a la plantilla del Cartagena porque ha demostrado sobre todo en las últimas semanas que es cuando más problemas económicos o esos problemas económicos han salido a la luz que sigue siendo un grupo una plantilla un grupo de jugadores profesional de ahí yo creo que ha coincidido que salga a la luz los problemas económicos con el mejor momento de la temporada con la llegada también de Palomeque bueno pues un entrenador que intenta que los suyos estén centrados que intenta que los suyos piensen solo en el partido del domingo frente a Lucan pero como es también lógico bueno pues tiene cierto miedo o cierta incertidumbre de saber cómo pueden gestionar el tema económico todavía nos han cobrado los chavales bueno el presidente está intentándolo con su con el jefe del club y bueno estamos en contacto con ellos sobre todo Luque que es el capitán incluso yo ahora hablé con Javier y tenemos esperanza de que antes del domingo puedan cobrar los chavales sería ideal sería ideal porque porque repito una mil veces ellos ellos me refiero a los jugadores se están portando pues como auténticos profesionales nos fallamos día a entrenar es una predisposición una actitud espectacular y el equipo de ese hombre Manuel Palomeque que va a estar arropado en las gradas por no sé si en torno a medio millar de aficionados del Cartagena que no sé si incentivados o motivados de ese partido que se dio la semana pasada en el Cartagonova de esa victoria por 3-0 frente a la Granada B bueno van a coger el coche y se van a venir hasta la condomina se juntan muchos factores como tú decías el buen juego que yo creo que ha vuelto a enganchar a la afición albinegra el hecho de volver a un estadio mítico como el de la condomina enfrentarse no al Real Murcia en este caso pero sí a Lucan es un derbi el derbi de la segunda división B con permiso del que jueguen contra la olla del Orca yo creo que se da todos los factores para que sea un gran partido el equipo como decíamos se está volviendo a enganchar una plantilla que mirando nombre por nombre debería estar peleando por cotas bastante más altas la temporada a lo deportivo se refiere ha empezado ahora hace bien poquito desde la llegada de Manuel Palomé que yo creo que significa un punto de inflexión en la temporada del FC Cartagena esta temporada yo creo que todos los factores posibles sabidos y por haber se dan para que la afición se enganche yo creo que puede que incluso más de esos medio millar de personas eso es lo que estima el club por un lado yo creo que vendrá más gente por otro lado esperamos que no haya conflictos en la grada si entran pero si deseamos que no haya conflictos la verdad que cada uno o cada afición apoye y se muestre incondicional con su equipo pero siempre con tranquilidad con respeto hacia la afición rival Manuel Palomé que valoraba ese pequeño desembarco que va a haber de aficionados del Cartagena el domingo a las 5 de la tarde en la condomina tenemos que dar tenemos que dar a la afición para recibir verdaderamente el domingo el equipo estuvo fenomenal conseguimos los 3 puntos la gente se enganchó salió con un muy buen sabor de boca del estadio y eso a la plantilla y a nosotros nos satisface mucho porque es verdad que toda la semana están con ilusión por lo que se puede escuchar para ir a Murcia entonces nosotros vamos a trabajar lo que si le puedo mandar un mensaje de aquí es que vamos a seguir trabajando como el domingo pasado podrán salir las cosas mejor o peor pero esa actitud esa entrega y esa honradez de los jugadores el domingo lo van a ver en la condominia y veremos que 11 pone sobre el terreno de juego Manuel Palomé porque hay que recordar que tiene muchas bajas importantes no cuenta con los dos delanteros de la plantilla por lo menos con los dos delanteros naturales Payarés que está lesionado que esta semana ha empezado ya a hacer algo de trabajo Rivas que ya sabemos que tiene la mandíbula rota y va a estar mínimo dos semanas fuera también tiene la ausencia de Neyra en el centro de la defensa tiene a Miguel lesionado pero sí también entre algodones son jugadores importantes todos los que acabamos de decir lo más preocupante quizá el apartado ofensivo un equipo que promedia poco más de un gol por partido frente a la mejor defensa seguramente del fútbol español ahora mismo la de Luka Murcia que tan solo ha recibido 11 goles en 21 partidos si llegas a ese encuentro con tus dos mejores delanteros fuera de juego preocupante pero se va a central se va a focalizar toda la atención en la participación de Chusevia jugador que ha participado en banda izquierda con Julio César Rivas y con Simón Ruiz yo creo que su posición clave él mismo lo ha reconocido es jugando por dentro en esa posición de falso 9 le puede dar mucho al Cartagena pero con las bajas tanto de Rivas como de Payarés yo creo que baja bastantes peldaños el Cartagena en ataque quizá lo más peligroso del Cartagena viendo o de cara al partido del domingo esté en la calidad que tiene Chusevia jugando entre líneas y luego la banda derecha que con Gato Góngora lo va a tener complicado si juega Góngora en el lateral izquierdo Góngora que ha sido padre recientemente sí, Gato un jugador yo creo que seguramente el más regular de esta temporada con el Cartagena en los momentos en los que peor ha estado el cuadro albinegro ha aparecido su velocidad a la espalda de la defensa es vital es fundamental para el esquema del Cartagena y también Jorge Luque un jugador que desde la llegada desde la llegada parte de Palomeque yo creo que ha cogido los galones que requiere un jugador de su categoría que tiene muchísima experiencia tanto en segunda como en segunda B se empieza a ver al auténtico Jorge Luque aunque yo creo que esperaban desde el principio de temporada y contando con esas bajas que decíamos en ataque quizás sean los jugadores clave para poder meterle mano al Lugán de Murcia el Lugán que está líder el Cartagena décimo segundo si miramos la tabla pues podemos pensar en un choque desigual pero ya sabemos que en estos partidos en estos derbis de máxima rivalidad todo se iguala y a Palomeque le preguntaban si firmaba el empate el domingo en la condomina Un punto sería bueno cuando acabe el partido Pedro te lo podría decir ahora yo no quiero un punto realmente nosotros vamos a trabajar y hemos trabajado durante toda la semana para conseguir los tres puntos cuando termine el partido pues igual empatamos y decimos fenomenal o igual empatamos y decimos pues no ha sido bueno pero en principio nosotros queremos ganar los tres puntos pues a por los tres puntos van a salir dos equipos que quizás tengan las trayectorias cambiadas ¿no Germán? el Cartagena que aspiraba a todo está abajo se puede decir abajo por lo menos con la idea que tenía de temporada y el Lugán que a lo mejor salía con la idea de mantenerse de no pasar apuros de pasar una temporada tranquila está en lo más alto de la tabla sí quizá sí como tú decías dos equipos que tenían objetivos bien diferentes a principio de temporada se han encontrado se encuentran en posiciones que yo creo no esperaban a principio de temporada pero si miramos la regularidad el Lugán ha sido regular en su pelea por esa primera posición y el Cartagena incluso ha sido regular pero en esa en esa línea para no ganar partidos y si empatar muchos empatan muchísimos partidos que más el Cartagena también ha empatado muchos el Lugán el segundo que más 11 empates lleva Lugán y 13 lleva el Cartagena los equipos que empatan mucho pero claro si los empates que son casi todos fuera de casa de Lugán los haces buenos en tu campo ganando esos tres puntos eso que llaman la media inglesa pues te deja como primer clasificado en caso del Cartagena si empatas y además le añades y en casa sigues empatando perdiendo te cuesta tanto ganar los partidos pues te encuentras con el Cartagena dúo décimo que yo creo que hay un cambio radical y yo creo que con la forma que tiene ahora mismo el Cartagena de jugar seguramente se convierta en un equipo más competitivo seguramente varíe esas sensaciones ese juego y sobre todo el resultado del Cartagena de aquí a final de temporada y un Cartagena que va a ser otro de los equipos que va a intentar ganar en la condomina y bueno pues hacer doblegar o hacer que el Ucán doble la rodilla por primera vez esta temporada ya saben que es el único equipo a nivel nacional que todavía no conoce la derrota en primera segunda división y segunda división B y un equipo al que conoce bien Manuel Palomiqui dificultad pues que es un gran equipo lógicamente si van primero no es por casualidad llevan una temporada espectacular y bueno pues tiene muchísimas cosas buenas donde hemos trabajado en ellas durante la semana y a otras no tan buenas que trataremos de aprovecharlas para para ganar los tres puntos pero la clasificación y la trayectoria que lleva la Ucán lo dice todo ha hecho un trabajo fenomenal su entrenador su cuerpo técnico bueno han confeccionado una muy buena plantilla y es un equipo muy bien trabajado insistimos un partido que podrán ver en directo el domingo a partir de las 5 de la tarde en Popular Televisión desde las 4 y media conectaremos con la condomina tendremos protagonistas analizaremos como llega el Cartagena y como llega también la Universidad Católica y esperemos ver un bonito partido y que gane el mejor esto no nos podemos mojar dos equipos de la región así que el mejor que se lleve los tres puntos dejamos el derbi y hablamos del otro encuentro que tiene de por medio a un equipo de la región en el grupo cuarto es la olla Lorca contra el Lucena el domingo por la mañana en el Artes Carrasco un duelo de necesitados yo creo que la definición es esa la olla penúltimo y el Lucena último y la olla penúltimo hecho bien separados por un punto de 20 puntos tiene la olla y 19 tiene el Lucena un Lucena que baja bastante su rendimiento cuando juega fuera de casa y la olla Lorca que tiene que empezar a hacerse fuerte en casa en el Artes Carrasco para mí es un expediente X la olla Lorca porque viendo jugadores especialmente los que tienen en ataque me cuesta creer que esté tan tan abajo no se nota no se termina de notar el trabajo de José Miguel Campos y yo creo que sobre todo le falta la confianza de encadenar dos victorias consecutivas es lo que hace lo que le hace falta pues es verdad que ha dado muy buenas sensaciones ese partido en Pinatar Arena en el que goleó 6-1 el partido incluso en la condomina contra Lucan pero yo creo que es ese partido el que mejor le define porque es un equipo capaz de plantarle cara a Lucan Murcia al líder de la categoría pero termina perdiendo por una tontería por un despiste en los últimos minutos el partido yo creo que eso es un resumen de lo que le está pasando al conjunto de José Miguel Campos en esta temporada que en ataque suma muchos efectivos que es un equipo muy potente que llega con muchos jugadores y de mucho nivel como Hugo Rodríguez José Lu Pau Franch y Ginio jugadores de muchísimo nivel para la categoría pero que después en defensa quizás están excesivamente blandos y le está pasando factura esta temporada y nos lo encontramos en la penúltima posición pues sí además la olla viene de perder 3-2 frente al Linense el Lucena por su parte viene de empatar a cero recibiendo al líder a Lucana la semana pasada ahí en Córdoba y bueno pues mirándolo por el lado positivo buscándole algo positivo a ese partido que si la olla gana y se dan una serie de resultados podría incluso salir de los puestos de descenso o sea que dentro de la mala temporada en cuanto a resultados del juego yo creo que está siendo mejor el juego que los resultados que está teniendo el equipo de campos si ganan se meterían con 23 puntos ya te digo podrían salir empatando por ejemplo pasando al Sevilla Atlético a la roda y alcanzando casi el arroyo es la gran suerte que tiene que la clasificación si está muy igualada pero yo creo que que no puedes confiarte cuanto antes salga mejor estamos en la jornada 21 no puedes confiar eternamente a que la clasificación siga así de apretada para salir en cualquier momento yo creo es clave que encadene dos victorias consecutivas porque le va a llenar de moral yo creo que se va a confiar en el buen trabajo que está haciendo se va a empezar a plasmar todo lo bien que lo está trabajando José Miguel Campos sobre todo lo que más me preocupa es que se empiece a dudar dentro del club el trabajo de José Miguel Campos que se ha encontrado con un panorama muy muy complicado la temporada pasada firmó un auténtico campañón muchos jugadores tan solo se ha quedado un jugador se mantienen de la temporada pasada es muy complicado trabajar en esa situación aun así lo ha conseguido ha juntado jugadores de muchísimo nivel solo falta que lleguen los resultados sí que los resultados hagan justicia con el juego que está desarrollando la olla Lorca en muchos de los partidos de esta temporada acabamos con el grupo cuarto hacemos una pausa y volvemos enseguida para hablar del Real Murcia y de su visita al Celta B y como no también para hablar de la Liga Endesa y de Fútbol Salado seguimos analizando el fin de semana y nos detenemos ahora en el grupo primero de la segunda B en ese encuentro que va a jugar el Real Murcia el domingo a las cuatro y cuarto frente al Celta B un equipo que hay que recordar Germán que en la ida no ganó aquí en la condomina por 0-1 de manera injusta pero se llevaron los tres puntos sí quizá por merecimiento se lo debería haber llevado el Real Murcia pero en este caso fue un gran ejemplo de lo que es el Real Murcia esta temporada la eficacia estuvo de cara de los gallegos del conjunto gallego que en ese caso llegaba con Freddy Álvarez como entrenador y han cambiado de técnico ahora es Javi López un conjunto que quizá del que se esperaba más en ese momento un equipo más alegre un equipo que dominara al Real Murcia que le jugara de cara con más descaro como suelen ser los equipos filiales en ese partido dominó y tuvo las ocasiones más claras el Real Murcia recuerdo una de Carrillo que se estrelló en el larguero quizá por esas ocasiones contando el cómputo global mereció más el Real Murcia pero finalmente lo que venimos viendo toda la temporada la eficacia estuvo del lado filial sí lo que te iba a decir es la historia del Real Murcia este año ha jugado casi siempre quitando a los de arriba a lo mejor el Oviedo algún partido más en Logroñés mejor que su rival pero le falta lo más importante en el fútbol que es el gol que es la dinamita en los metros finales y sentenciar los partidos de nada vale que vaya ganando 1-0 tenga muchas oportunidades si no matas el partido el rival va a tener una o dos y por lo menos por desgracia para esta temporada para el Real Murcia la se está aprovechando acabamos de ver la ocasión de Carrillo y hemos visto también uno de los cambios más significativos yo creo de esta temporada y es que en esa ocasión Javi Flores partía de banda izquierda en el inicio de la jugada yo creo que va a ser fundamental su aparición ahora por el centro de la media punta del campo yo creo que es un jugador que debería tener más influencia además más cerca del área para mí daba muy buen nivel en la banda izquierda pero jugando por el centro jugando entre líneas yo creo que es un jugador diferente que puede dar fluidez a la circulación de balón del Real Murcia jugador con más criterio creo dentro de esta plantilla para jugar en esa demarcación si quizás cuando juega en banda no sé si forzado o no peca un poco más de individualista pega más del regate se termina perdiendo sin espacios y claro jugando por el centro tienen más pase tienen más opciones y ese es el gol del Celta B y creo que también es sintomático porque es algo que estamos viendo en el Real Murcia durante toda la temporada un equipo que domina los partidos casi por completo que juega la mayor parte de los minutos en campo rival creo que eso es contraproducente para la defensa porque cuesta mantenerse concentrado durante todo el partido y es algo que le está pasando también le pasó el día del Avilés en ese día el Real Murcia tuvo el balón tuvo el dominio monopolizó todas las ocasiones pero un despiste en la segunda mitad terminó pagándolo muy caro y el partido del Celta B en la primera vuelta fue otra muestra más Pues hablaba esta mañana Aira el entrenador del Real Murcia y lo hacía un poco comparando el partido de ida las sensaciones que le dejó y un partido que habrá visto esta semana seguro para corregir errores y para afrontar el de vuelta con más garantías de éxito Recuerdas y miras un poco también lo que sucedió en ese partido para ver qué errores se pudieron cometer el por qué nos ganaron el partido al final fue un partido que nosotros teníamos que haber sentenciado prácticamente antes de irnos al descanso y en una acción de contra en un balón parado lo nuestro nos llevaron los tres puntos creo que un poco inmerecidamente entonces bueno sabemos que esas acciones se pueden volver a repetir intentamos corregirlas y lógicamente vamos con ganas de ganar otra vez dos partidos seguidos de seguir un poco creciendo y dando pasos como hacia adelante como intentamos cada semana decíamos hace unos minutos que esperamos continuar viendo a Javi Flores en la media punta si Javi Flores sigue lo normal es que Arturo no entre de inicio ha vuelto a la convocatoria después de cumplir sanción la semana pasada pero me imagino creo no sé a veremos si acertamos o no que va a seguir apostando por Jairo en la izquierda Rubén Sánchez en la derecha Flores de media punta y Oliva de delantero mientras que Carrillo siga sancionado que ya solo le queda un partido por decirlo es un entrador muy dado a repetir las alineaciones cuando le han salido bien incluso a confiar en ellas hasta el final lo vimos después de ese gran partido en Avilés cuando sentó a Chiari sí jugando con ese tribote con Armando como único pivote por delante con dos interiores ahora yo creo que le ha cogido el costillo y es normal porque yo creo que es algo que pedíamos cuando las cosas salen bien no hay que tocarlas es algo que pedíamos todos que Javi Flores tuviera más influencia en la circulación de balón del Real Murcia que apareciera más por zonas interiores que daba un gran nivel en la banda izquierda pero yo creo que es uno de los grandes problemas y uno de los grandes yo creo de las quejas que deberíamos ponerle a este Real Murcia en el principio de temporada es que jugara con dos interiores a banda a pierna cambiada en esta ocasión con Jairo por izquierda con Javi Flores por la izquierda perdón muchos partidos porque al viol le ha costado entrar después de esa lesión cuando tú juegas con un delantero referencia un delantero 9 como es en este caso Gerard Oliva o José Ángel Carrillo lo normal es que utilices a un diestro en una banda derecha y a un zurdo en una banda izquierda para aprovechar los centros al área si tú juegas con dos jugadores a pierna cambiada y con un delantero que no es muy rápido que no tiene mucha movilidad a la espalda a los espacios lo que puedes encontrarte es con muy pocas ocasiones a tu favor yo creo que eso es lo que le ha pasado al Real Murcia se terminaba encontrando con un muro siempre en la defensa pero un muro que yo creo que generaba el propio Real Murcia hablabas de Albiol es el que se queda fuera esta semana por sanción además también está arrastrando problemas físicos lo normal es que Aira no invente mucho sino que meta a José Martínez en el lateral derecho que por otro lado a priori yo creo que es el titular en esa zona del terreno de juego y lo demás todo igual incluyendo a Iván Crespo en la portería en esa política de rotaciones que lleva a cabo o está llevando a cabo Aira durante toda la temporada seguramente esa sea la gran incógnita con que nos va a sorprender José Manuel Aira en este partido en la portería al hilo de lo que hablabas de Miguel Albiol yo creo que va en la línea de eso que comentábamos de los centros al área mucho más profundo Miguel Albiol que José Martínez en ataque también aprovechando las llegadas continuas de Pumar por banda izquierda en ese último partido frente al Racing de Ferrol lo vimos fue una constante llegadas y llegadas desde centros laterales no hubo fortuna no se pudo aprovechar en este caso Gerard Oliva pero yo creo que ese es el camino que debe seguir el Real Murcia al menos con jugadores delanteros referencia como son Gerard Oliva y Carrillo en caso de que le venga un delantero de las características que él busca con más movilidad yo creo que tiene que apostar por ese once con muchísima profundidad por banda izquierda y por banda derecha yo creo que tanto él como la gente del entorno de Real Murcia cada vez duda más de que llegue algún refuerzo en el mercado invernal para el conjunto grana hablaba Aira precisamente de los cambios con vistas al partido del domingo frente al Celtave bueno tenemos a todos los a todos los jugadores disponibles menos a Miguel por la sanción y por lo tanto dentro de tener a todos pues podremos elegir los que queramos más convenientes ya veremos si si hay la posibilidad de hacer algún cambio en función de lo que creamos más conveniente para ese partido o si apostamos por repetir además hay novedades en el conjunto Viguez a lo largo de la semana entrenador nuevo Javi López un ex del Ciudad de Murcia un ex del Cartagena y bueno cambio de entrenador de alguna manera provocado por la mala marcha la mala dinámica de las últimas semanas del Celta B que como decía Aira esta mañana es un equipo configurado para estar entre los cuatro primeros e intentar ascender ha sido esa exigencia de la propia presidencia la intención de meter al equipo en puestos de playoff la que ha hecho que tenga que abandonar su cargo Freddy Álvarez el entrenador que dirigía al Celta B en el primer partido en ese partido contra el Real Murcia en Nueva Condomina los números del Celta B están ahí los últimos 13 partidos tan solo ha sido capaz de ganar 3 una cifra yo creo que algo preocupante para un equipo que de verdad quiere luchar por entrar en puestos de playoff aquí tuvo la fortuna llevarse los 3 puntos en un partido que ya hemos visto generó muchísimo más el Real Murcia a la contra consiguió llevarse la victoria proyecto muy ambicioso pero de momento los números no dicen eso le preguntábamos a Aira que puede llevar a cabo que puede provocar el cambio de entrenador en un equipo como el Celta B un filial si puede ir a mejor o no pueden aprovecharse de ese cambio en el banquillo y llevarse los 3 puntos sí el cambio se debe un poco se lo decía antes a tu compañero un poco creo que a las exigencias que había puesto el club en esta temporada con el filial creo recordar si no fue en la segunda en la tercera jornada prácticamente después de ganarnos a nosotros el presidente en unas declaraciones dijo que el objetivo del filial era meterse entre esos 4 primeros entonces a partir de ahí tuvieron resultados complicados y de ahí viene un poco el cambio de entrenador debido a que esa exigencia que se han metido este año pues vieron que la dinámica que llevaban no era buena y por eso cambian entonces bueno vamos a ver si nos aprovechamos también de esas pequeñas dudas que les puede haber generado la derrota en Langreo bueno pues un partido que se va a jugar en Tierra Callegas el domingo a las 4 y cuarto y donde esperemos que el Real Murcia asume 3 puntos y si puede aprovechar el pinchazo del guijuelo para darle caza pues mejor que mejor dejamos el fútbol dejamos la segunda división B hablamos ahora de la liga endesa hablamos de baloncesto este fin de semana mañana a las 7 de la tarde en Valencia arranca la segunda vuelta para el conjunto de Diego Ocampo para el equipo de Lucas Murcia Club Baloncesto un equipo que ha firmado una primera vuelta histórica quizás la mejor de toda la historia del equipo murciano pero esto continúa esto sigue y hay que pensar ya en el encuentro del domingo del sábado de mañana frente a Valencia sí un partido que se llevó el UCAM Murcia en la primera vuelta ha cambiado también mucho ese Valencia básquet un equipo que ha ido de menos a más también aprovechar yo creo que debe ser clave que aproveche el UCAM para pescar en Río Revuelto esa marcha esa destitución de Belimir Perasovic tras los malos resultados en los últimos partidos tanto en Liga como en Euro Cup petición europea sí yo creo que hablaba Ocampo de que eso va a permitir a los jugadores van a ser los jugadores de Valencia más intensos van a buscar reivindicarse ante la marcha del que era su entrenador pero yo creo que es un buen momento para que UCAM llegue y aproveche esa mala situación esa mala marcha del conjunto de Anonja pues precisamente a ese hombre a Diego Ocampo al entrenador gallego le preguntaban cómo puede afectar a Valencia la salida de un entrenador como Perasovic y que se haga cargo del equipo su segundo es un momento difícil para nosotros porque claro es difícil preparar el partido sabiendo que cambia el entrenador no sabemos qué va a pasar y qué jugadores van a reaccionar no sabemos los jugadores tenían unos roles con este entrenador o no sabemos si van a ser los mismos roles o no pero bueno independientemente de la dificultad táctica que tenga el partido porque ojo un poco no sabe si va a mantener o no podremos pensar que no pero no sabemos lo que va a suceder creo que debemos centrarnos en nosotros que es lo más importante lo que ha pasado no podemos controlar y tampoco podemos controlar la reacción que pueda suceder entonces debemos centrarnos en nuestro trabajo bueno yo creo que van a cambiar actitudes no sé lo que va a pasar por eso decía lo de las actitudes porque normalmente sabéis que cuando cambia el entrenador el equipo reacciona entonces a ver qué hacen los jugadores cómo reaccionan no lo sé cómo van a reaccionar yo creo que más que sus nervios van a querer reclamarse muchos de ellos dar un paso adelante y eso no sabes cómo sale porque tienes muchas ganas y no has trabajado antes nunca sabes cómo va a suceder lo que sí es verdad es que todo hace que sea un partido de muchísima dificultad y que nosotros vamos a tener que jugar a tope pero a tope a tope pues a tope por si no le ha quedado claro tienen que afrontar los jugadores de Lucas Murcia ese partido frente a Valencia y no sabemos si va a estar a tope uno de ellos Augusto Lima el MVP del conjunto universitario que ha arrastrado problemas ya no solo esta semana sino durante las últimas tres semanas parece que esta ya va saliendo de esos problemas ha conseguido completar los entrenamientos durante las últimas dos tres jornadas pero bueno un jugador que si no está al 100% se le nota porque como dice su entrenador es todo corazón yo creo que eso forma parte de lo que es un equipo profesional y no hay ningún equipo que no tenga lesionados entonces ha afectado difícil de valorar el porcentaje pero yo creo que no me gusta llorar ni decir la verdad es que hemos tenido siempre jugadores disponibles tenemos jugadores de nuestro equipo filial que nos ayudan nuestro equipo junior para entrenar yo estoy encantado con los jugadores que tenemos y no querría entrar en si este son excusas para mí baratas y no son excusas si ha faltado un jugador hemos trabajado con otros y no no quiero buscar excusas no quiere buscar excusas Diego Campos sobre el estado físico de su plantilla pero es cierto yo creo que el otro día se notó frente Ibero estar Tenerife que era como que Lima tenía solo una pila necesita dos y tenía solo una no se le veía con la rabia con la intensidad con la potencia que él tiene también lo vimos creo que fue en el partido contra Juventud en el que jugó infiltrado después de estar toda la semana sin poder entrenar sin poder tocar el balón y se nota porque es un jugador muy físico que depende muchísimo de la velocidad de sus piernas del físico de sus piernas y cuando no tienes un jugador de sus características no porque el resto de sus compañeros no estén a un nivel adecuado sino porque él te da un nivel más dentro de la zona en el poste bajo esperar a que Víctor Arteaga Radovich o Antelo te hagan el papel de Augusto Lima en este caso yo creo que es complicado y tienes que confiar 100% en el buen físico de Lima que no lo está mostrando pero que esperemos que pueda encontrarlo a partir de ahora pues esperemos que sí que lo haga Lima que el equipo vuelva a mostrar su mejor imagen y Diego Campos también se refería esta mañana pues a las últimas jornadas a los últimos partidos en los que Lucán ha caído y quizás el entorno la presión las ganas que había de que el equipo se metiese en Copa del Rey le ha podido pasar factura yo creo que en últimas jornadas hemos jugado con presión y nosotros y yo he sido el primero a intentar quitar presión al equipo porque aspiramos a objetivos mayores y mayor objetivo que la Copa del Rey es mejorar entonces muchas veces te centras en ir a la Copa del Rey y el entorno y todos queremos jugar la Copa del Rey yo entiendo que todo el mundo lo hace para ayudar pero hemos jugado presionados el último mes y bueno aparte de eso son los tiros libres las últimas dos jornadas un equipo que por menos 75% acaba en un 50% entonces yo creo que no hemos jugado ni con la alegría de antes ni con la paciencia ni con la tranquilidad de antes un poco provocado por esa situación teniendo en cuenta que eso es la vida y la vida y el deporte es que hay veces que hay que jugar con presión y hay que saberlo hacer y nosotros pues creo que eso no hemos sido capaces pero sigue siendo una etapa más para mejorar porque esto volverá a pasar y habrá partidos con presión porque no todos los partidos el jiji jaja y tenemos que aprender a jugar así con nervios y tener paciencia tener tranquilidad ser jugados los finales igualados yo creo que forma parte del aprendizaje y la construcción del equipo poco a poco tiene que ir dando pasos el equipo tiene que ir madurando una plantilla muy joven y también hay que estar al lado de jugadores que a lo mejor no están atravesando su mejor nivel como es el caso del americano Scott Bamford jugador que procede del Cajasol de Sevilla al que conoce muy bien Diego Campo y esta mañana hacía mucho hincapié que estar al lado o darle palmaritas en la espalda a un jugador que está haciendo una gran temporada es muy sencillo hay que estar cuando lo necesitan y cuando no están atravesando su mejor momento lleva unos partidos que le falta un poco de continuidad yo creo que debido a todos esos parones de las lesiones ahora sí ahora no ahora sí ahora no entonces ha querido ayudar mucho al equipo y no encuentra las sensaciones adecuadas yo creo que todo parte de ser simple simple y sencillo que es hay que defender hay que concentrarse en defender y dejar que las cosas lleguen a sus manos y eso pasará yo creo que más que su acierto es que no se encuentra cómodo en la pista o sea no encuentra y no es solo tirar porque puede jugar sin tirar y a veces no tira mucho pero pasa el balón o eso yo creo que hay que quitarle importancia delante gente como Román Sato también Rafa Martínez el long car que fue uno de los que más daños nos hizo en el partido de ida pero bueno Germán yo pienso que a esa plantilla le ganamos no hace mucho a un mes ya pero no hace mucho en casa además de manera muy solvente el equipo tiene que recuperar su señal de identidad y por qué no se puede ganar ahí en la fonteta sí y además Luka en que hemos dado esta temporada ser muy competitivo contra todos los equipos incluso en partidos muy muy complicados como el de contra el Real Madrid partidos que a priori no se dan por se dan por perdidos en casi todas las ocasiones Luka Murcia ha demostrado que se puede competir contra ellos sin ir más lejos a Valencia Basket fue capaz de ganarle en esa primera jornada por qué no va a poder ser capaz de repetir y más ahora con todo el lío con toda la convulsión de esa marcha de Belimir Perasovic un Valencia un equipo muy completo y una de las mejores plantillas no solo de la liga en esa sino de Europa yo creo que no es una temporada tan excepcional como el año pasado pero sus números y muchos jugadores son muy buenos entonces yo creo que en su casa en la liga han perdido en un porcentaje muy bajo entonces bueno yo creo que tienen sobre todo un gran tiro exterior y una velocidad de ejecución grandísima y luego destacar su defensa que es muy intensa Pues toda la suerte del mundo para el conjunto de Lucas Murcia partido que ya saben que podrán ver en directo mañana sábado a partir de las 7 de la tarde y nos despedimos rápidamente hablando de Fútbol Sala el Pozo está jugando su partido en casa toda la suerte para los de Duda y mañana juega Montesinos Jumilla frente a Zaragoza con la idea clara de sumar segunda victoria consecutiva e ir alejándose un poquito más de los dos últimos puestos de Lugo y de Uruguay que ya tienen comprador pero por si acaso ya tienen comprador y tienen todas las papeletas para estar ahí a final de temporada esa es la gran suerte que tiene Montesinos porque es un equipo que quizá también por merecimientos por trabajo y por lo que ha mostrado quizá merecería más pero la suerte no está de cara en esta temporada sí que la tuvo de cara a la temporada pasada pero bueno se va a aprovechar de que esos dos equipos están abajo se puede subir puestos incluso pelear por playoff de aquí a final de temporada bienvenido sea pero ahora mismo yo creo que el equipo debe mentalizarse de intentar escalar de intentar seguir sumando confianza de aquí hasta final de temporada de ver cómo entran las nuevas incorporaciones y de que todo vaya bien hasta final de temporada pues esas incorporaciones como Corvo y como Luis Jara que le están viniendo muy bien al conjunto de GEA Germán muchísimas gracias muchas gracias a ti Manu nosotros nos marchamos antes les recuerdo rápidamente las tres citas de este fin de semana mañana 7 de la tarde Liga Endesa Valencia Uca Murcia el domingo a las 5 Derby desde las 4 y media con previa Universidad Católica frente al Cartagena y cómo no a partir de las 10 y media el resumen de todo de fútbol baloncesto fútbol sala de todo el deporte regional así que pasen un buen fin de semana y nosotros les dejamos ahora con Paloma y Ucan TV adiós ¡Gracias!